Bueno, señores, feliz inicio de semana para todos, que se cumplan sus metas. Es que tienen el virtud o la disciplina de planificarse. Y a propósito de disciplina, miren, les recomiendo de verdad, de verdad, de verdad, que asuman de lunes a viernes una alimentación inteligente, disciplinada. Asocien la alimentación, el comer de lunes a viernes al trabajo, al deber. Y ya los fines de semana pueden darse algunos gustos, pero de lunes a viernes no asocien la comida al sentido del gusto, porque se van a joder si hacen eso todos en el tiempo. Bueno, muchos temas hoy. Yo no sé qué hacer porque son demasiadas cosas. Y yo lo que voy a... Bueno, lo que se me ocurre es lo siguiente. Voy a tratar algunos mañana, como por ejemplo, el tema de Pablo Iglesias e Irene Montero. Mañana, la agrupación Podemos en España va a realizar una consulta para opinar si la decisión de Irene Montero, que es la vocera... Dame medio minuto. No, está bien, está bien. Eury, me llamaron de Palacio. Me tomé un sorbo de chocolate. ¿Qué te dijeron de Palacio? ¿Quién fue el que compró el chalejo, José? Dice Alex y lo antiguo, tu amigo y hermano y colega... Eury, prepárate, yo te lo dije. Yo te lo dije a ti. Que Danilo Medina lo que está es luchando porque el candidato que salga... El que sea. El PLD, el gobierno repartirá. El que sea, ¿verdad? El que sea. Sí, siempre lo va a repartir, pero yo no... Pero usted lo manda a decir ahora mismo. Yo sé, señor, es la experiencia. Yo te estoy diciendo, lo que te está diciendo, la luz. Danilo no tiene grupo. Claro, exacto. Pero es lo mismo que yo dije. Gracias, el antiguo. Ojalá sea uno de él. Pero si a Leonel lo va a apoyar, yo lo dije. El antiguo. ¿Y tú sabes quién es el antiguo? ¿Tan es lo correcto? Mi hermano, Alexis, el antiguo. Sí, hermano. Entonces, les decía que mañana la agrupación Podemos en España va a realizar una consulta para opinar entre sus miembros si la decisión de Irene Montero y Pablo Iglesias, que están juntos y van a tener mellizos. Ella es la vocera de Podemos en el Congreso y Pablo es el líder del grupo. Los dos son legisladores. Y van a opinar sobre una crisis que se le ha generado a Pablo Iglesias y a ella porque compraron una casa en las afueras de Madrid por 600 mil dólares. ¿Cuán? 600 mil euros. Euros, que son como 200. Sí, pero la compraron a 30 años, pagando 1.200 euros al mes. Y eso le ha generado un problema porque dicen que el perfil de la casa contradice los postulados ideológicos de Podemos. Pero yo quiero mañana, porque son muchas cosas que hay que abordar, y hoy lo quiero plantear solamente para mañana. Que ha quedado tanto problema porque hay una promoción de él hace un tiempo, frente a una casa parecida, diciendo que ahí vivían, o sea, concretamente. Lo que pasa es que podemos estar atrapados en el marasismo de izquierda y derecha, que tiene bases emocionales y no científicas, y por eso le pasa eso. Mire, otra cosa, Julio mencionaba ahorita, y ese tema también lo voy a tratar mañana, porque voy a buscar algunos datos, que la República Dominicana se mencione en un informe que define a Deodado Cabello como un lavador y un narcotraficante. Y eso es peligroso porque recuerden ustedes que con el paradigma de la Guerra Fría, a estos países le intervenían su institucionalidad con el argumento del comunismo, y después con el paradigma económico del 90 para acá, le interviene la institucionalidad con el expediente de la corrupción y el expediente del narcotráfico y el lavado. Entonces, que la República Dominicana se mencione en ese informe, yo pienso que debe ser aclarado y debe ser explicado por el Estado Dominicano. Y mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Mientras tanto, decir que en el día de ayer, las Grandes Ligas subieron a un jugador, señores, se está comparando con Alex Rodríguez. Estamos hablando de Juan Soto, un dominicano que no juega cuadros, juega jardines. Alex jugaba cuadros, shortstop y después tercera. Y solo necesitó 122 partidos para llegar. Tiene 19 años, lo firmaron los nacionales de Washington aquí en el 2015, y el muchacho el año pasado no pudo jugar porque tuvo tres lesiones, pero se recuperó, aquí pertenece a los tiros del ISA y tampoco pudo jugar, pero se recuperó y lo que mostró en los tres equipos que ha jugado hasta ahora es impresionante. Y eso hizo que, miren ustedes, jugó en doble A, en clase A, avanzada y doble A. Y la ofensiva que llevaba en esos tres circuitos era 362 de promedio, 462 y 757, su santísimo. 14 cuadrangulares, 52 remolcadas y 29 bases por bola con 28 ponches. O sea, tenía una base por bola más que ponches recibido, además de ese poder de 14 cuadrangulares con 52 remolcadas. Eso es impresionante y por eso lo están comparando con Alex Rodríguez. Es el séptimo más joven que llega a Grandes Ligas de República Dominicana. Y nosotros vamos a poner todos los ojos en Juan Soto, sobre todo por ese potencial que tiene y porque los nacionales no estaban en la búsqueda de peloteros dominicanos desde el 2014, creo que hasta el 2014 porque se habían salido por un escándalo que inclusive le costó el cargo a Jim Bowden, que era su gerente general, por un escándalo con un prospecto dominicano que falseó la edad. Y vamos a darle seguimiento a Juan Soto y lamentar lo de José Bautista, que fue dejado libre por los bravos de Atlanta. José Bautista, ustedes saben que jugaba con los azulejos, pero los azulejos no le ofrecieron contrato. Primero le ofrecieron un contrato de 140 millones de dólares y lo rechazó. Y ahora no le ofrecieron contrato la temporada pasada, se quedó sin firma al inicio de Grandes Ligas y ahora Atlanta le dio una oportunidad y apenas pudo dar cinco hits y lo dejaron fuera ayer, antes de ayer lo cesantearon, lo votaron y señores, José Bautista, la superestrella dominicana, parece que vio sus días terminar en Grandes Ligas. Cuidado de espada como Pedro Martínez. No, Pedro Martínez es un fenómeno. Bueno, pero fíjate qué es lo que pasó. Bueno, yo no sé si Yoba tiene listo para empezar lo de hoy un video que yo le envié. Ustedes saben que el 30 de junio, creo que el 30 de junio o el 1 de julio son las elecciones en México. Estamos en el último tramo de la campaña. Y ayer se hizo un debate, es el segundo que se hace, entre los principales candidatos de México. Está el candidato del PRI, el candidato del PAN y el candidato del Movimiento Morena, que es el de López Obrador, que va a ganar las elecciones si no lo matan. Porque la popularidad de él y la intención electoral está, dobla la del que está más cerca de él en la campaña. Y entonces en el debate de ayer, miren lo que él le hace, miren lo que él le hace a el candidato de la coalición, Ricardo Anaya, Coalición por México al Frente. Vamos a escucharlo, Yoba, estamos listos. Miren esto, póngale atención. Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. La inversión como capital fijo se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la ciudad de México. Porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. La inversión como capital fijo se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la ciudad de México. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay un problema económico y él va a cuidar a la carretera? ¿Por qué le dice la deuda? Me lo voy a explicar. Contra López Obrador, tanto el PAN, Ricardo Anaya es el candidato del PAN. Recuerden ustedes que el PAN es el partido de Fox y de Felipe Calderón. Los que gobernaron México después del PRI, corrido, ¿no? El PAN, el PRD. Corrido, los dos. Pero ahí va el PRD también. Es decir, es una alianza incluso del partido que fue de López Obrador antes. Por eso yo mencioné que él es el candidato de una alianza. Pero el partido de él es el PAN. Y entonces a López Obrador no encuentran cómo atacarlo. No encuentran cómo atacarlo porque la serie de Netflix, del Chapo, lo pone como el único candidato que rechazó las ofertas económicas del narcotráfico en México en las elecciones de cuando ganó Felipe Calderón, que él participó. Y entonces ahora eso le ha dado a él un aval de honestidad y está siendo apoyado por la mayoría de los mexicanos. Y ahora lo quieren vincular con Maduro. Y dicen que él no tiene plan económico ni visión económica. Entonces él tiene un lema que dice ni trumpista ni chavista. Y en este debate lo está acusando Ricardo Anaya de que cuando él era gobernador de México las finanzas se cayeron y él, como el PAN está definido por la mayoría de los mexicanos como un partido corrupto, y este también Anaya, es lo que dice, no te me acerques mucho, me voy a cuidar la cartera, pero cuando viene a Beto me la lleva. Es una forma, es un recurso de enfrentar esta andanada de argumentos en contra de él que no tiene ninguna base. Y el tipo va a ganar las elecciones y yo les invito a todos ustedes que le den seguimiento, entre otras cosas, que le den seguimiento a lo que está pasando en México porque México está a punto de producirse una ruptura. Yo no conozco el pensamiento ideológico de López Obrador, tengo que ponerme a estudiarlo, pero sé que el tipo tiene buenas intenciones. Ojalá que se pueda rodear de un buen equipo. No te estás perdiendo muchas cosas, tú eres una persona que lee cosas muy interesantes siempre. Bueno, lo que pasa Julio es que los anteriores han sido un desastre y México se está desangrando entre la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Y este tipo tiene buenas intenciones y es honesto. Y con eso, con la honestidad como principio, ya tú tienes entonces la esperanza de que si se rodea de un buen equipo técnico, me parece que el tipo escucha, si se rodea de un buen equipo técnico puede dar buenos resultados. Entonces, otras cosas señores, miren. Bueno, lo del avión cubano. Ustedes saben que ese avión fue rechazado, impedido de volar, era un avión mexicano. Y entonces, resulta que en el año pasado, en el año pasado, ese avión estaba haciendo la ruta Honduras-Guyana. Y las autoridades de Guyana recibieron informes que daban cuenta que el avión tenía problemas en el despegue por falta de mantenimiento. Escuchen lo que yo estoy diciendo, ¿eh? ¿Y saben qué hizo Guyana? Le quitó la autorización para volar y suspendió la ruta. Y suspendió la empresa. La empresa mexicana. Ese avión no podía volar. Operaba una línea aérea, una de bajo costo. Una ruta Honduras-Guyana, creo. Así es. ¿Qué sucede? Que ese mismo avión le cambiaron el nombre a la empresa. ¿Al mismo avión? Sí. Y se lo alquilaron. Cuidado con pavos aquí. Los mexicanos. Y se lo alquilaron a Cuba. Por poco me jodo yo en pavos. Hay algo que tiene que tener en cuenta Díaz-Canel, porque independientemente de cualquier consideración, ahí hubo un descuido de las autoridades cubanas, que en materia de seguridad están consideradas de las mejores del mundo, sin tecnología. Sin tecnología de las mejores del mundo. Hay un descuido de esa autoridad. Y vamos a esperar los informes. Pero ya las autoridades de Guyana han dicho por qué se cayó ese avión. Porque fue en el despegue. Parece ser que el mismo problema que advirtieron y previnieron las autoridades de Guyana, los cubanos no pudieron hacerlo. Y por último, por último, decir lo siguiente. Señores, desearle toda la suerte a mi amigo Amarante Vareque. Yo he dicho que Amarante es como un hermano para mí. Y hoy va a presentar... Va a ser el lunes. Es el lunes próximo. Ah, es el próximo lunes. Va a ser el próximo lunes, 28. Ah, bueno. Es el lunes próximo. Ok, perfecto. Yo pensé que era hoy. Sí. Porque estaba en Porto Plata y no. Ah, perfecto. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Saludos a Monserrat de Espaillat. ¿Me gusta a ella que le digan de Espaillat? Sí, claro. Que ella de Espaillat. Entonces, Amarante, que es como un hermano mayor para mí, si sigue la línea de Dominguez Brito, va a renunciar del cargo de Interior y Policía. Yo sería incapaz de decirle a Amarante, insinuarle cualquier cosa del ministerio, porque lo más probable es que el gobierno le pida opinión a él sobre el perfil que debe ocupar eso. Pero, independientemente de lo que le pueda decir Amarante al gobierno, a quien yo le deseo toda la suerte del mundo en su proyecto de candidatura, yo creo que el presidente tiene que hacer un proceso de consulta para saber a quién va a designar en el Ministerio de Interior y Policía. cambiar la forma, el método de designar a la persona. Así es. Y no designarlo para salir de un lío político, para llenar un hueco, para salir de la presión de los compañeros, porque debe haber 250 pirantes a ese cargo. Y yo, se lo está diciendo el presidente, una persona que tiene un plan de seguridad, no es para que me ponga a mí, pero yo creo que a mí deberían consultarme sobre el perfil. ¿Saben por qué? Porque resulta que el administrador y el coordinador operativo, junto a los ayuntamientos, de ese modelo de seguridad perimetral, debe ser el Ministerio de Interior y Policía. Y si la persona que va ahí no entiende la visión de que tenemos que construir un nuevo modelo de seguridad, no va a agregarle valor a ese plan, al contrario, le va a reducir su importancia. Y por eso yo creo que en esta oportunidad las cosas deberían hacerse distintas. ¿Tú aceptarías el cargo? No, yo no estoy pensando en eso. Ahora no, pero lo que yo estoy diciendo es que el presidente debería consultarnos y ver cómo se busca un perfil en materia de seguridad que pueda ayudar a resolver, quizá, junto con la corrupción, el principal problema que tiene la República Dominicana.